hola amigos aquí estoy en la playa el cusco pero vengo a trabajar en esta oportunidad voy a grabarle un terrenito a un amigo pero especialmente este vídeo es para grabarle la calle de acceso el terreno tiene dos calles de acceso pero una es por esta calle de sur city en el sur city número 2 que está en proceso está en trabajo entonces este pues he decidido compartirles este vídeo van a ver cómo está creciendo aquí dice la zona de puntamango suspensión de energía eléctrica bueno están están trabajando muy fuerte acá en esta calle que prácticamente va a ir desde el cuco hasta la playa el espino toda esta zona entonces aquí me voy a detener porque ya me hicieron la señal que me pare porque solamente hay un carril habilitado esta zona estuvo olvidada calles malas y todo eso los terrenos baratos aquí pero ahora las propiedades se han elevado bastante y los que tenían propiedades aquí ya lo hicieron porque la provalía y todo eso fue mejorado grandemente libre de pandillas de delincuencia porque según me contaban unos amigos que venir aquí las playas en esta zona de playas bien bonitas pero el problema era que era peligroso bueno ahí pues si uno tenía mala suerte ya saben qué pasaba entonces vean que hay terrenitos todavía este terreno amigos que voy a grabar no está en venta por el momento el amigo lo compró verano hace mucho tiempo y pues en un futuro pues si lo va a arreglar va a ver si le siembra unos arbolitos una finquita y este lo lo pone en venta pero más adelante dice el amigo verdad entonces pues de todas formas aquí lo van a conocer el vídeo va enfocado más que toda la grabación de la carretera ese es el vídeo hay una retro bien pequeña qué bonita está está bien bonita esa recta esta carretera donde vamos es nueva lo que pasa que se ve así toda bolbosa por por los trabajos hay que se están haciendo pero si aquí van a quedar buenas propiedades con buenas vistas al mar bueno amigos aquí vamos con todo aquí vamos bajando hay que bonitas están esas retro son de caterpillar también bonita es una retro bien pequeña pero me imagino que son fuertes vean por acá están trabajando aquí hay unos terrenos aquí que no tienen vista al mar pero pero si ustedes ven algún terreno aquí medio baratón medio bonito y está en su posibilidad invertir y quieren hacerlo pues nada la carretera que viene desde el delirio hasta el cuco la carretera que viene desde el delirio hasta el cuco está un poco en mal estado aunque la parte de la entrada si está bien pero esa calle la van a arreglar ah vaya ya me voy a meter yo ahí enfrente y fíjense que aquí había un lote que que lo vendían pero querían como 100 mil dólares aquí sin mentir por ahí por donde está esa maquinaria estaba ese lote como 100 mil dólares como 100 mil dólares querían pero estamos hablando de un lote pequeño entonces amigos vamos lejos ahora miren para el giote ahí está el tempiscal el bajillo y yo voy al último cantoncito que es el giote el amigo compró este terreno verdad entonces él lo conoce a través de los videos esto que voy hablando que voy grabando pues la información que él tiene pero ya terrenos así pues ya más retiradito y todo pues ya viene siendo más cómodo pero fíjense que hay una parte que está bien de ese terreno porque tiene vista al mar si ustedes quieren vivir como alejaditos verdad un tener un subrancho salir a pasear al final muchos las calles malas las agarran de deporte andan en su carro bueno 4x4 bien preparados buenas llantas entonces entre más fea está la calle mejor pero acá la calle para subir si tiene que ser 4x4 aunque yo la primera vez que vine era un vehículo 4x2 y subí casi a este terreno pero es que habían unas piedritas sueltas y esas piedritas sueltas no dejaron subir a la calle como se ve aquí hay bastantes piedritas pero si este de hecho muchas personas de hecho hay arriba bien arriba hay una casa entonces muchas personas vienen desde allá caminando como unos 50 minutos caminando para llegar aquí aquí ya vamos dejando el lado de la playa vamos hacia el norte hacia el norte vamos de sur a norte ahorita la verdad que este no todas las propiedades tienen el mismo precio dependiendo de donde estén ubicadas mira ya por ejemplo por aquí aunque aquí se ve bueno para notificar esta parte entonces ya aquí las propiedades van bajando, bajando, bajando porque el atractivo y el que le da valor viene siendo el mar vista al mar o cerquita del mar ese viene siendo el atractivo para no aburrirlo voy a tratar de ir platicando cosas ahí o no se si van a ver completo este video pero pues si alguien es de acá mandenle este video y luego estoy en el cuco en san miguel aquí ando voy para el giote si conocen esta calle es por aquí en esta parte de entradita es bueno, es buen acceso no hay ningún problema lo que si bueno antes antes yo no tengo tampoco muchos años pero si los terrenitos hasta se peleaba uno por ver a quien se lo alquilaban para cultivar este estaban bien cultivados y ahora no se cultivan los terrenos la mayoría son para viviendas casi todo porque de hecho yo estaba hablando ayer con un amigo pues siempre se creció en el campo cultivando maíz y todo eso él no tiene terrenos nada verdad pero a donde él alquilaba antes que agarraba hasta sus 5 manzanas alquiladas ya se le hace difícil dice porque primero este el área del terreno está limitada es decir que se lo alquilan nada más para que siembre maíz verdad y digamos que la parte del alquiler es gratis con la condición de que limpia el terreno que si ve un medio cerco medio malo lo arregle por ahí aquí hay un puentecito para pasar porque ahí está una escuela centro escolar de Tempizcal entonces estamos en el cantón de Tempizca ahorita entonces me dice que solamente puede sembrar maíz y frijol no, nada de eso porque al que tiene el terreno le interesa el zacate entonces le deja el zacate como recompensa limpiado el terreno y medio arreglado los cerquitos digamos que ya si lo quiero alquilar para otra cosa hay otros que si lo quieren es decir que hay una casita bien interesante una casita ahí bien mágica este pero si se ve la verdad que en El Salvador hay bastante pobreza amigos hay bastante, la vida está súper carísima entonces lo que le quiero decir que nunca termino antes digamos tenía más libertad de sembrar lo que quisiera ahora no solo maíz y el transporte para llevar el abono llevar este cualquier cosa digamos está súper caro el abono está carísimo me dice entonces ya no es muy rentable y hay que dedicarle bastante tiempo a la milpa entonces ese tiempo que le va a dedicar a la milpa mejor lo dedica a trabajar así por aparte verdad digamos que los 40 dólares que va a gastar en el quintal de maíz pues se lo gana relativamente rápido hay que trabajar en la milpa que va a tardar bastante tiempo para lograr ver ese quintal de maíz entonces entonces cositas así son las que están pasando que la vida está muy muy cara pues pero si bien los terrenos están azules no tienen nada de cultivo aunque hay unas partes que sí son bastante trabajadas y son las zonas costeras pero esta zona costera pero aquí no estoy hablando por ejemplo allá del lado del aeropuerto la parte de la paz en los cantones ahí por ejemplo de la Chotal San José Luna todos esos lugares los cultivan de plátano principalmente también de del Oroco para exportación y también para consumo local entonces esos terrenos es más fácil cultivarlos porque ahí está la gente tiene agua entonces aquí en estos terrenos secos y áridos pues bien difícil y a medida que voy subiendo acá encontrar agua es más difícil también porque aquí sí ya voy con con pura subidita entonces es la situación que está pasando amigos por eso muchos terrenos están sin cultivar digamos que el problema es de rentabilidad no es tan rentable digamos ahora porque los recursos están bien caros ahí va el panadero fíjense que aquí hay agua potable este cantón tiene agua potable ahí va como de media pulgada es la la salidita ahí bien delgadita pero me imagino que va a buena presión ahí va otra cosa amigos si ustedes quieren algún vídeo como este yo sé lo que hago casi voy a todas partes y gracias a Dios el país está bastante tranquilo está bastante seguro porque en otros tiempos no hubiera venido verdad porque no se podía al menos con gente conocida o con un reporte anticipado de que uno va a venir y que va a venir a hacer que carro es que placa como se llama donde vive que come entonces hoy pues gracias a Dios el país está mejor entonces aquí voy subiendo fíjense que uno se va encontrando cruces no sé si ya se fijaron pero yo creo que esas cruces no son como de que alguien murió ahí sino de que son como de de procesiones que hacen la iglesia católica por ahí está un tanque está un tanquecito ahí no me y fíjense que este es un corralito y fíjense que los que están levantando al país así en tema de infraestructura y los que están dando trabajo a la mayoría de aquí son los, son los ustedes digamos los amigos que vivan allá afuera porque aquí casi nadie hace casas así bien bonitas y todo eso se ven las casas que son hechas aquí con trabajo y aquí se ve que son diferentes y lo otro que la mayoría de ustedes son los dueños de los terrenos aquí del Salvador prácticamente los que casi nunca han emigrado no tienen terreno si ven la mayoría de terrenos que subo son son números de Estados Unidos y todo eso pero sí que bueno que bueno eso dar trabajo y también ahí está la casa y un caserío para arriba ahí está otra escuela aquí el otro cantón entonces les decía que bueno que ustedes puedan generar trabajo en El Salvador porque aquí este es un trabajo que he generado directamente desde allá porque el que mandó hacer el vídeo y me está pagando pues está allá en Estados Unidos en verdad se le puede hacer este servicio aquí bien hecho ahí bien hecho ahí fíjense que veníamos hablando de que los terrenos están solos y no tienen cultivos porque en lo de estar sembrando y todo eso pues complicado pero hay cultivos que solamente se siembran una vez por ejemplo los limones los mangos de clase son cultivos que nada más una vez los van a sembrar y los van a cuidar los cocos los huisquiles saben que bueno los huisquiles pues dura un poquito la matita por ahí pero no casi que no quiere mucho cuido pero el huisquil recientemente en El Salvador está bien carito vean este rancho está bien bonito esta se llama la finca Ortega Arevalo está bien bonita bien bonita está la finquita entonces árboles así se pueden sembrar y aprovechar las áreas Apple les decía que vi una noticia que en El Salvador se está poniendo bien caro el huisquil yo compro poco huisquil nada más como para sopas y cosas así pero que si se está poniendo bien cariñoso estamos hablando de unos cuánto les puedo decir ahí casi unos 80 dólares por huisquil 80 centavos por huisquil fíjense que aquí voy a preguntar no aquí es recto aquí es recto pues esta es segunda vez que vengo la primera vez me trajo un amigo pero hoy le llamé y se le perdió se le perdieron unas terneras unos chivos que había comprado se le salieron como recién los había comprado se le han salido vaya entonces acá vamos a mano derecha vamos a mano derechita por aquí ahí está una moto media mal estacionada pero voy a ver si logro pasar ya pase entonces si está caro pero siempre hay lugares donde uno puede economizar por ejemplo vean esa casa que está bien baja ahí por ejemplo en el mercado si ustedes van al mercado y encuentran mejores precios pero si ya van a una tienda diferente ya está con aire acondicionado y todo eso pues ya es otro precio y es normal porque hay todo eso el local genera gastos de energía eléctrica los empleados y todo eso transporte desde el mercado hasta el lugar entonces el mejor precio siempre lo encuentran en los mercaditos uno fíjense que aquí como aquí arriba es un cerrito por arriba entonces aquí abajo hay unas partes planas y entonces anda una llanta con baja presión ahorita la acabo de ver voy a ver si más adelante le echo porque anda anda baja presión entonces aquí no se ve ni para quienes hay aquí hay unas casas para abajo y aquí en los cantones a veces hay por ejemplo el caserío Riberita dice el caserío Arevalo caserío Los Ramírez porque casi que todos son familia y están haciendo las casas casi que a la par y a veces en el mismo terreno ya cuando hacen repartición del terreno pues ya cada quien agarra su pedacito bueno de racismo ahí está la comunidad bueno entonces aquí vamos a subir otra vez que bien que están estos empedrados estos empedrados se ve que fueron manos de antes 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 porque hoy no hacen empedrados ahí ve lo que hacen ahora estos trabajos así en cementado pero un buen empedrado como este que estaba ahí no falla ni aunque el agua corra con todo ahí porque se ve que es bajada y no hay cuneta vaya entonces amigo al amigo ahí cuando llega a este punto usted a mano izquierda va a encontrar un portón de momento es de es de madera entonces este vamos a entrar aquí ahorita y aquí le damos recto si en dado caso el amigo viene aquí con este video se puede guiar o me puede decir a mi yo le digo ahí vayase aquí después allá arriba abajo es que el salvador es pequeño fíjense que uno puede decir no hombre que no siembran que no se que y a veces no hay muchas tierras tampoco la mayoría de tierras cultivadas la tienen los ingenios a su pared vean acá por ejemplo este pedazo de cerrito se ve que lo limpiaron y siembran su milpita ahí pero otros van a decir que causa deforestación y está bien es cierto causa deforestación pero otros van a decir no no se es el terreno deberían de limpiarlo y bueno lo que lo que si hay que buscar pienso yo es un equilibrio un equilibrio de las cosas fíjense que la vez pasada que vine aquí esto estaba bien montoso pero hoy la calle está bien buena o sea que cuando uno iba pasando el monte le pasaba arriba de la altura de la llanta porque de hecho esta calle esta calle es nacional o sea es una calle registrada en el CNR y todo sin embargo fíjense que de aquí y medio se tiene una vista al mar pero es que está nublado ahorita está nublado entonces acá solo eran caminos caminos así de subir con un subburrito una sullegua y caballo no era no era así de ancho entonces se unieron varios acá hicieron unos ahorros y pagaron una retroexcavadora aquí eso me lo contó el amigo que me vino a enseñar el terreno de hecho algunos cercos son nuevos porque los cercos estaban más metidos hacia la calle pero ahí se pusieron todos de acuerdo y dijeron hombre tenemos que arreglar la calle y todo eso y lo hicieron hasta aquí voy subiendo en 4x2 es que aquí sube carro normal solo que un sedán si está muy bajito ahí sí que no tiene que ser algo al pico del carro para que no le pegue si no va a dejar todo el cárter ahí bien trabar fíjense que la tierra es roja y esto me dice a mí que tiene bastante barro tengo suerte de venir ahora gracias a dios porque no ha llovido si hubiera llovido aquí estuviera puro lodo entonces las llantas se ponen bien lisas porque se satura de lodo y ahí es donde patina y se abarra una ¿no? aquí vamos entonces subiendo de espacio despacio 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 y por allá venimos y por allá venimos y 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 ve y Porque de ahí luego, esta otra mano arriba que sigue, se pone bonita. Entonces aquí andamos, estas salidas así sirven de distracción, conocen uno de los lugares. Entonces, es de andar medio preparado con agua, algo de comer, una bomba para si se ponche una llanta, echarle aire o algo. Es de estar medio preparado, porque aquí quien lo auxilia ahorita no creo mucho. Aquí ha habido una tala de árboles reciente, fíjense que otra cosa que ahora para ya botar un árbol no es tan fácil, fíjense. Hay que solicitar permiso, o avisar al Ministerio del Medio Ambiente, y decir que uno quiere cultivar su terreno, y que sin embargo hay partes que no las va a cortar. Y que va a sembrar árboles, y a veces pues no siempre corta todos los árboles, pero sí pues duele un poco ver todo eso. Y la leña a veces se pierde, porque para estarla sacando de ahí, no es fácil. Sacar la leña de ahí no es nada fácil. Ya tener un pozo a esta altura es más difícil. Aunque le salga de 200 metros, digamos, de profundidad. Aunque a veces estos cerros tienen nacimientos de agua. Pero, el detalle es la clase de bomba que va a poner para sacar agua a esa profundidad. Tiene que ser una bomba bien fuerte. Bien bonito se ve el camino, bien rojo. Bien bonito se ve el camino, bien rojo. Vamos a subir a la calle ahí, y luego va a ir subiendo. Subiendo ahí como a unos... Vuela un buen garrobo hasta allá, a ver. Vaya, ya no lo vimos. Ahí estaba. Ahí se escondió, yo creo que esa varilla que se ve ahí creo que es la cola. Vamos a ver, tal vez. Ya se movió. Ahí está. Ahí está asomando la cabeza. Bien camuflajeado está. Ya se escondió. Ya se escondió. Ya lo perdí. Ah, aquí veo. Ahí estaba. Ahí está la cola, ve. La cola se le mira ahí al garrobito. Ya se escondió, ya. Ya se escondió, ya. Bueno, ahí está su vida. Acá, si alguien viene así, carro normal lo puede dejar por aquí. Porque está subida así, es bien fuerte. Puesto un poco, por favor. Aquí vamos a hacerlo ahorita, vamos a subir. Aquí. Ya se escondió. Ahí está. Así es. Ya se escondió. ¡Suscríbete! Como estos terrenos antes estaban olvidados, como les decía, no se podía acceder así en carro y todo eso Hoy ya los están limpiando Pero así es lo que el calor en El Salvador, en nuestro país, está aumentando ¡Suscríbete! El Salvador El Salvador El Salvador Pues sí amigos Fíjense que ya de aquí, de esta altura, podemos ver la última casa Allá está la última casa, perteneciente al cantón El Giote Ahí vivió el señor, con su señora y sus hijos Ya de ahí para allá, en unos 5 minutos o menos ya llega el terreno Aquí hay una batería, y mirense que aquí están construyendo Están construyendo ahí, tienen arena y todo Qué bien, qué bien, qué bien la verdad Recién le cambié los frenos Anda así quizás, anda así quizás porque se le metió Se están cristalizando, quizás, se están cristalizando o el disco quizás, quizás está pando, vas a ver Que bien la verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Más adelante pues! ¡Más adelante! ¡Suscríbete por allá! ¡Gracias! 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 La primera vez que vine La primera vez que vine Me quedé aquí Ahí en ese falso aquí cabalito Porque ya de aquí para arriba no pude subir Pero sí Forcé mucho al carro Porque no No andaba las llantas adecuadas Ni nada de eso Pero vean que bonito este paisajito Un árbol De chilamate con su manguito Y el paisaje allá enfrente Bien bonito Y la segunda vez que me dejamos Gracias por ver el video. Ya pues aquí ya llegamos a la última casa, ya me duele la mano de llevarla allá afuera, esta es la última casita del cantón, es una casita bien bonita. Una casita bien bonita que tienen ahí. De madera. Pero al parecer no hay nadie ahora. Tiene llave el portón, virulais. Fíjense que yo ando comida ahí. Sí, yo ando comida pero no sé si sea bueno dársela a los perritos. Porque en dado caso, que por alguna casualidad en la vida un perrito se muera o no sé lo que pase, yo le di comida. O sea, no voy a hacer que digan que está envenenado porque esa comida que tengo ahí, ayer compré comida y no me la terminé. Entonces luego dije, ah, me la voy a comer ahora pero no la guardé, se me olvidó. Y entonces aislando. Ya está buena. Pero está media fría y todo eso. Porque es un pedazo de carne ensada y arroz. Solo que si la hubiera calentado ahora en la mañana sí estaría mejor. Pero bueno amigos. Aquí sí ya vamos llegando. Ah, no hombre. Este, yo creo que hay otras casas aquí. Para allá está la última casa, ve. Hombre, ya estaba dándole mala la información. No me acordaba, aquí está otra casa también. Fíjense que hasta aquí muchas personas hasta acá vienen caminando porque no tienen carro. Y subir en motocicleta está bien, pero aquí es un riesgo subir en motocicleta. Pero si ahí se ve que entra carro todo esto, vaya hasta aquí. Hasta aquí se ve que sube carro. Hasta esta casa. Ya de aquí para allá voy a ver hasta dónde puedo llegar. Si ya no puedo seguir. Pues entonces ahí me quedo y me voy caminando. Es que aquí voy a subir. Por eso casi que solo ven el cofre. Voy a subir. No me voy a subir. Voy acá. Aquí ya estamos en la cima Ya estamos en la cima de los terrenos Porque ya luego Ya uno empieza a bajar Y a salir prácticamente a Chirilagua Esta calle va a salir a Chirilagua Pero hay un tramo Que está En un estado muy, muy malo Solamente caminando Es lo que me dijo el amigo Que está en un estado muy, muy malo Pero aquí ya vamos llegando Bien, bien, bien ¡Suscríbete al canal! este que voy enfocando ahorita es el terreno vecino este es el terreno vecino que está a mano izquierda es el terreno ya llegamos y están trabajando buenas les voy a explicar que vengo de parte de Don Rafa a ver el terreno